El desbordamiento del río Acaponeta, afectaciones en vías carreteras, cultivos, ganadería y comercios, es el saldo que dejó el paso del huracán Pamela por el norte de Nayarit. Aunque el fenómeno meteorológico tocó tierra en Sinaloa, los daños se reportaron en los límites del municipio Acaponeta y Tecuala, Nayarit. Decenas de habitantes en los municipios de Acaponeta, Tecuala, Guajicori, Tuxpan y Ruiz fueron evacuadas debido al desbordamiento del río Acaponeta y el aumento de niveles en arroyos. Autoridades estatales informaron que el secretario de Seguridad Pública de Tecuala, dos policías y 50 civiles, que habían quedado atrapados durante los operativos preventivos y arrastrados por los caudales, fueron rescatados con vida. Además, se reporta inhabilitada la autopista Tepic-Mazatlán. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro, informó que se gestionará el respaldo de la federación para apoyar a las personas afectadas. Debido a las inundaciones provocadas por el huracán Pamela, la Secretaría de Educación Pública determinó suspender las clases en ocho municipios. La Secretaría de Seguridad reporta que han disminuido los niveles de las zonas inundadas en el municipio de Tecuala. Sin embargo, en Tuxpan y Acaponeta continúan los operativos ante cualquier contingencia. La Secretaría de Seguridad